¡Hey! ¡Salut! ¿Ca va? ¿Cómo tal y vos? ¡J'espère que vos allez bien! Bienvenidos y bienvenidas a este video en la cual esta vez les voy a enseñar otra cosa del francés fácil. Esta vez vengo para hablarles sobre lo que es el entonces y el pero en francés. Cómo se dice y cómo se usa lo vamos a ver ahora en este video. Primero voy a partir con cómo se dice entonces y cómo se usa el entonces en francés. Entonces se puede utilizar de la misma manera que en español pero también tiene una cierta particularidad que lo voy a dejar en evidencia con ejemplos que voy a dar en este video. Entonces en francés significa alors, alors. Bueno, se dice alors. Entonces en francés se dice alors, alors, alors. Entonces se dice alors en francés. No es alors, y no es de otra palabra, de otra manera rara que quizás tú puedas pronunciarla. Pues es alors, alors, con una ligera r hecha con la garganta al final. Hay un video acerca de la pronunciación en r, de la r en francés. Te puedo invitar también a verlo si es lo que deseas hacer. Bien, alors, en francés es entonces en español. Alors, nous devons nettoyer le tissu. Entonces, debemos limpiar el tejido. O lavar. Alors, nous devons nettoyer le tissu. Entonces, se usa para concluir algo, después de una larga frase, de una larga discusión, etc. Al igual que en español. Alors, alors, pourquoi nous ne sommes pas enregistrés? Alors, pourquoi nous ne sommes pas enregistrés? Entonces, ¿por qué no estamos registrados en la lista o en cualquier lado? También sirve como pregunta. Mais alors, pourquoi tu fais ça? Pero entonces, ¿por qué haces esto? O ¿por qué haces esto? También se puede usar para esa expresión. Mais alors, pourquoi tu fais ça? Pero entonces, ¿por qué haces esto? El me alors, pero entonces, es como dar aún más fuerte, digamos, una expresión más fuerte, sobre un acuerdo o un desacuerdo, más que nada, sobre un tema. Me alors, pero entonces, me alors, pourquoi tu fais ça? Es cuando se remarca algo que quizás no es lógico, que quizás no debiera hacerse. ¿Tú me entiendes? Es como para darle aún más acento a algo. Ahora, aquí también está la particularidad del alors en francés, que también se puede utilizar para otra expresión. Por ejemplo, alors que, alors que, significa cosa que, o sea, es como un intercambio de un tema. Y para darle algo de ilógico a lo que pasa, pues decimos cosa que, ¿entiendes? Como por ejemplo, ¿por qué esto está aquí? Cosa que, esto debería estar allá. ¿Entiendes? Para esa expresión, es lo que se usa en español. Por ejemplo, elle est au retard, alors qu'elle doit ouvrir la porte. Ella está atrasada, cosa que ella debe abrir la puerta. ¿Entiendes? Es, ella está atrasada, pero no debería ser así porque ella debe abrir la puerta. ¿Entiendes? Ahora pasamos con el pero. ¿Cómo se dice pero en francés? Si dice me, se escribe mais, pero es, se dice me, me. Acuérdate que la AI en francés se lee E, ¿de acuerdo? Y la S en este caso no se pronuncia al final. Entonces sería me, pero en francés es me, me. La pronunciación es fácil. Veamos unos ejemplos. Es, oui, me se complique. Oui, me se complique. Me il a di que tu te des près Me il a di que tu te des près Me il a di que tu te des près Acuérdate que el tu-té-té, el tu-té, porque hay una aliación entre una consonante y una asonante, tu-té-té. O sea, la vocal está después de la última consonante de la palabra tu, tu-té-té. Una expresión en francés que es bien famosa aquí es el menú, 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 es cuando tú quieres negar algo. Si alguien te dice algo que es falso, tú puedes decir, menú, 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 pero no. Literalmente es un pero no, pero el pero no en francés significa aún más fuerte la negación, que es no, menú, menú. Es como si gritaras, no, pero decirlo a la francesa es menú, menú. Menú, menú, y se puede utilizar en cualquier contexto en el cual tú quieras marcar la negatividad. Menú, menú, por ejemplo, puede ser en este caso, deux plus deux, c'est trois. Menú, c'est quatre. Y así sucesivamente con otros ejemplos. Ahora bien, pues este era el pequeño vídeo que yo tenía para ustedes y espero que les haya gustado y servido. Dale like si te gustó, comparte si crees que es útil para alguien. Y únete a mi grupo de cursos de francés fácil que está justo debajo aquí en Facebook para tener más noticias sobre mis cursos. Y bueno, suscríbete, dale like, cuídate mucho. Merci beaucoup d'avoir vu este vídeo. Te deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. A plus.